Hola amigos, vamos a preparar hoy una tortilla de espinaca. A ver, vamos a empezar a preparar, aquí tengo un huevo, voy a cascar el huevo, lo he hecho ahí, voy a echarle acá, salsita, un poquito más, vamos a echarle sal, vamos a echar aquí un poco de pimienta, después les explico ahí como he preparado la espinaca, ya, y acá oreganito, si no tiene oreganito ya no importa, pero lo que sí interesa es que tenga ajos, ya, estos sí, ajos, ya, ajos molidos, vamos a mezclar todo esto, ahí, se me pasó los ojitos enteros, voy a retirar este ajito, ya, aquí, entonces le voy a agregar aquí harina, una y dos cucharas de harina, es harina común, entonces esto lo voy aquí a mezclar, a mezclar, a mezclar, ahí, mejor me voy a ayudar ahí con esto, ahí está, ya, mezclamos, voy a echar acá, un poco de leche, no se preocupen que después yo, ya saben que les doy ahí los ingredientes exactos, entonces ustedes van a ver ahí los ingredientes, y aquí tengo la espinaca, que lo he blanqueado, ya, lo he blanqueado, lo he picado, ya, que cosa es blanquear, es que pongo ahí el agua que está hirviendo, no, entonces, este, lo que hago, es cuando esté hirviendo, le echo la espinaca, que ya está bien lavadito, todo, ya, lo he hecho, solamente allí, este, 30 segundos, y lo retiro, ya, lo retiro, le paso ahí agua fría, y, ¿qué es de lo que hago? lo escurro, lo exprimo, bien, una vez que lo he exprimido, lo pico, ya, y yo he picado con alguno de los tallitos, porque me tocó allí, este, piernitos, de esos pequeños, están muy, muy buenos, así que, si ustedes también encuentran así, ya lo, lo pican con el tallito, ya, entonces, aquí tenemos nuestro, eh, espinaca, entonces, vamos a poner aquí aceitito, esto es práctico y rápido, ya saben, como siempre, ¿no?, estar allí, este, como, como fospello, y el quesito, miren, no, el bidón de quesito, acá tengo yo este quesito, el quesito Edan, pero si no tiene, ¿sabe?, porque yo como tengo acá, ustedes ya saben que como, ahí tengo pedido para mis eventos, que entonces, tenía todavía aquí quesito Edan, entonces, estoy echando quesito Edan, pero si ustedes tuvieran allí, este quesito Paria, tipo Paria, también es muy bueno, sabe, sabe muy bien con eso, ya, entonces, ya, como ya ve que está caliente, voy a poner aquí, la espinaca, vamos a poner aquí otro, ahí, lo aplasto para, para que no esté así, tan, así, este, que tenga tanto volumen, ¿no?, ya, ahí está, entonces, vamos a dejar ahí, a que se doren, ya, ahí ya, fuego ahí, medio, no tanto, para no, no quemar allí el aceite, ni malograr allí, la calidad de, 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 la tortilla que vamos a preparar, ahí está, ya, esto ya está allá, ahí vemos, al borde, como está ahí, este, que ha cambiado de tono, está algo, algo ahí con, con tonito, entonces, quiere decir que ya, debemos de voltear, ya, a ver, aquí, ahí está, ahí, acá también, ahí, entonces, ahí está, lo volteamos y dejamos ahí que se dore la otra parte, ya, después le voy a mostrar ahí la presentación, quiero que vean ahí cómo lo voy a acompañar, acá con tomatito, que yo ya lo he cortado el tomatito, ya, vamos a preparar aquí el tomatito, alto, la ensaladita, que de lo que hago, le echo ahí un poco de sal, ya, así algo rápido, ustedes que le echan vinagre, bueno, yo aquí tengo este vinagre, pues, como ya saben que, siempre tengo ahí, por, por mis pedidos, ya, entonces, este, voy a echar este vinagrito, ya, es vinagre balsámico, por si acaso, ya, y después, le echo acá aceite de oliva, y listo, ya, lo único que hago, es mezclarlo, van a ver ustedes, que es muy agradable, ya, esto es opcional, yo le estoy dando ahí, la idea, como pueden ahí, este, presentarlo, ¿no? 1, 2, 3, voy a poner acá, 1, 2, y 3, ya está, ahí, un momento, ¿no? Ustedes lo pueden presentar ahí con su ensaladita, ya, aquí, así, con su ensaladita, ya, ahí está, pueden servirse usted, de esta manera, y también les doy ahí otra, que podría ser acá, tienen aquí el arrocito con olivo, ¿no? y, acompañan aquí, con su bistec de espinaca, para la gente flaca, ahora, ustedes, si, ya saben que hemos hecho también, ¿no? la, el arroz al olivo, ya ustedes ahí, revisen en la receta, o de lo contrario, también pueden, ahí, acompañar los que no les gustan, ahí, la aceituna, acompañen ahí, con el, el arroz allí, a la, a la jardinera, que también ya lo hemos hecho, ¿no? entonces, ustedes, ahí, vean, quieren ahí, full, eh, vegetales, ahí tienen, buen provecho para todos, bendiciones, suscríbanse, bye, bye.